¿Cómo están? Hoy tenía planeado ir a recoger mi credencial de lector porque la saqué, saqué una nueva porque la que tengo ya tiene nueve años. Efectivamente soy una anciana, ya. Bueno, no una anciana, pero ya los años han pasado. Pero me levanté un poco tarde y tengo un dolor horrible de este lado de la espalda. Ahora no sé a qué se deba, pero duele y duele mucho. El caso es que no fui por mi credencial, me quedé en casa y avancé un poco en la introducción de la tesis. Pero aún así siento que no avanzo, siento que lo que hago no tiene sentido y sufro como Precious. Además, no he ido a hacer el súper y no hay absolutamente ni una mierda de comida en el refri. Así que ya tengo hambre y no sé qué va a pasar. Estuve haciendo el Jenga yo sola, pero voy muy lento, lo hago pacientemente, así que no se ha derrumbado. Si se llega a derrumbado, si se llega a derrumbar, pues no lo podré grabar porque no estoy grabando. Pero así es como va el Jenga en este momento. Y me niego a quitar el altar porque, como saben, me gusta mucho el Día de Muertos. Y entonces el altar sí ahí me estoy negando a quitarlo, pero ya debería quitarlo porque ya han pasado unas tres semanas desde que está ahí. Lo que no sé es qué voy a hacer con las calaveras de azúcar porque guácala no me gustan. Y si fueran de chocolate ya me las hubiera comido, pero son de azúcar y guácala no me gustan. Así que si alguien quiere una, puede comérsela. Tengo cinco. Y bueno, eso es todo por el video de hoy. Espero que mañana sea un día más bonito y mejor. No sé cuándo vaya a ir por mi credencial, pero cuando vaya por ella se las enseñaré. Y haremos un comparativo de mi foto a los 18 y de mi foto a los 27. Y de mi firma, porque la primera vez que firmé en la credencial quedó horrible la firma. Y esta vez también quedó horrible, pero está menos entendible y menos hackeable. ¿Una firma se puede hackear? No lo sé. Bueno, nos vemos mañana en el siguiente video. Acuérdense que mi nombre es Susana Vera y estoy subiendo video diario. Pues nada más porque no tengo nada que hacer. Adiós.